buenos días mis amores bienvenidos a otro videito del canal espero que estén súper bien si son nuevos por aquí soy maría una cubana viviendo en dominicana mis amores hoy les traigo la receta del con gris o moro en este caso con gris cubano y les voy a estar mostrando qué ingredientes vamos a utilizar para esta receta vamos a estar utilizando dos tazas y media de arroz porque quiero que me quede bastante por aquí tengo una taza y media de frijoles ya previamente cocinados vamos a estar utilizando cuatro dientes de ajo ya picaditos vamos a estar utilizando también estos gorditos de puerco que le vamos a sacar la grasa para hacer el con gris ahí en esa grasita y vamos a estar utilizando también un ají que ya lo vamos a echar al final y un poquito de estos polvitos que me encantan entonces amores quiero disculparme por la poca iluminación que tenga porque se me fue la corriente y tuve que improvisar aquí con esa luz entonces vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es echar los gorditos a la sartén miren esto mis amores no se lo pierdan yo me la llevo a donde quiera y vamos a estar echando los gorditos para sacarle la grasita vamos a subir un poquito la candela para que se cocine rápido ok amores ya salió la grasita ahora vamos a echarle el ajo vamos a sofreír el ajo junto con los chicharroncitos vamos a echarle el arroz que ya lo tengo lavadito por acá y lo vamos a sofreír también le vamos a echar una cucharada de sal media cucharada grande más o menos más o menos así de sal le vamos a echar un poquito de esta sazón goya que me encanta y pues ahora sí le vamos a echar el protagonista de nuestra receta que son los frijoles yo aquí con mi cucharón de temu le voy a estar sacando el líquido y voy a estar echando lo que son los frijoles nada más para sofreírlos también y lo que vamos a echarle los frijoles nada más para sofreírlos también y entonces ahora sí le vamos a dejar lo que es el agua quizás no me quede tan oscuro como debe quedar un con gris porque ya yo había usado agua d de esta cocción de los frijoles para otro con gris que estoy usando y pues quizás no me queden ya que tuve que echarle agua pues normal no el con gris entonces no creo que me quede bien negro yo les estuve grabando otra receta que hice del con gris o sea la primera que hice con estos frijoles del agua que ya les comento que había usado pero no me gustó el vídeo como quedó entonces volví a repetir ahora si ustedes lo quieren más negro lo pueden echar un poquito de salsa soya no mucha solo un poquito nada más para que le dé un colorcito más oscuro y pues ya está también le va a dar un sabor un sabor especial al con gris entonces ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar con la candela lo más bajita posible que tenga su fogón y lo vamos a dejar ahí cocinando no lo vamos a remover no vamos a hacer nada lo vamos a dejar ahí hasta que veamos que se seque todo el arroz por encima y entonces es que vamos a mirar si ya está cocido ya verán bueno ya tengo por aquí picado el ají esperando para el momento de su uso por cierto ya vino la ya vino la electricidad solo fueron como 15 minutos sin corriente entonces vamos a esperar que ya pues el con gris se cocine ahí se está cocinando y entonces lo vamos a checar ok mis amores ya esto está entonces para saber si está o no vamos a levantar los bordes de esta manera y si vemos que ya no hay agua en el fondo entonces es porque nuestro con gris ya está entonces le vamos a estar echando para el centro todo lo que son los bordes y lo vamos a ir así levantando entonces vamos a echarle nuestro ají este truco me lo enseñó una tía de mi niño que en paz descanse porque ella ya murió pero ella fue quien me enseñó a hacer este uy se me botó un poquito por ahí hacer este truquito de echarle el ají al final porque así una pues no se debarata nuestro ají cuando se esté cocinando el arroz dos va a soltar más aroma y le va a dejar más el sabor ají de esta manera que cocinándolo todo junto entonces lo vamos a dejar así ok vamos a ponerlo así ya apagado nuestro fogón vamos a taparlo y vamos a dejar que el vapor termine de cocinar quizás le quedan dos o tres granitos duros no se preocupe porque el vapor que va a guardar ahora el caldero el sartén la vasija en lo que usted lo haga pues va a hacer que se cocine ese arroz que le quedó durito y por supuesto que se cocine el ají que va a soltar pues esos zumos ahí en el en nuestro arroz entonces mis amores vamos a dejarlo ahí reposando unos diez minuticos y ahí nos vemos dentro de un ratito para mostrarles que de granadito queda nuestro arroz y con un sabor súper exquisito ok mis amores ya ha pasado los dejé unos 15 minutos quiero que vean ya ha pasado ese tiempo miren quiero que vean que de granadito queda el arroz voy a probar un poquito voy a probar un poquito mmm un sabor estupendo el sabor del ají que le deja cuando se lo echas así señores es increíble súper súper riquísimo yo siempre hago el arroz así en una en un sartén un cartero yo no uso olla arrocera no lo hago con olla arrocera no no uso ningún otro tipo de olla siempre lo hago ahí en el sartén y queda señores completamente exquisito prueben la receta háganla me dejan saber en los comentarios si les gustó o no les gustó estoy segura que les va a encantar este delicioso con gris cubano hecho a mi manera porque todos tenemos una manera muy diferente de hacerlo y eso es lo bonito y lo bueno de la cocina que cada uno tiene un sazón diferente cada uno tiene una manera diferente de de hacer las cosas entonces espero les guste mi receta es con gris cubano espero que la hagan déjenme su comentario por ahí abajo regálame tu like si así te gustó suscríbete a este canal para que sigas recibiendo recetas cubanas de esta personita loca que está acá un beso mis amores mi familia hermosa de youtube los amo y nos vemos en otro video bye